hola chicos y bienvenidos a otro vídeo de cripto systems el canal donde os traigo esa información esa actualidad del mundo económico macroeconómico todo lo que pasa ahí fuera en el mundo tradicional de las inversiones y lo traspasamos todos al mundo de bitcoin cripto monedas intentamos ver cómo todas esas noticias todos esos números de allí fuera nos ayudan aquí dentro no en este mundo en esta burbuja en la que estamos realmente que somos aquí cuatro gatos que hablamos sobre estas cripto monedas bitcoin y el mundo financiero no como se está desplomando poquito a poco eso sí pero sabemos que todo las monedas fiat más tarde o más temprano la historia nos enseñó que van a llegar a cero no por eso tenemos que protegernos y vamos a hablar como como los bancos van a adoptar esta nueva tecnología este este esta nueva cripto moneda no que la llamamos bitcoin y la van a poner en sus reservas bueno en sus reservas no hay una petición de los de un grupo sin ánimo de lucro en suiza que intentan recaudar o recaudar firmas para hacer que bitcoin sea parte de las reservas del banco central de suiza no vamos a hablar sobre eso y ya que hablamos de bancos vamos a vamos a hablar sobre cómo los bancos nos van a ayudar en esto no en esta nueva etapa no hacia finales de año en la subida de bitcoin no estos recortes de tipos de interés que son inevitables y al final vamos a ver unos gráficos sobre cómo se presenta bitcoin a corto a corto plazo a largo plazo y cómo tenemos más más semejanzas no con la acción de precio que tuvo lugar en 2017 no así que vamos a empezar darle a like compartir suscribirse al canal darle a esa campanita para estar al tanto de toda esa información esa actualidad que os traigo aquí todos los días y a veces dos veces al día cuando veo cosas interesantes y estoy estoy teniendo material no bueno vemos aquí bitcoin 66 mil 410 dólares y tir y un 3.106 3.188 capitalización del mercado por encima de 2,5 trillones y dominación bitcoin parece que ha subido un poquito 51,1 creo que esta mañana estaba como en 50 no 49,9 algo así posiblemente me equivoqué pero bueno más o menos por ahí como esta mañana el mercado de las monedas alternativas más o menos como esta mañana bastante animada la cosa porque el precio bitcoin está subiendo no y estamos más o menos o nos estamos acercando otra vez a este triángulo no estoy triángulo que dibujamos aquí y la semana la verdad que la cerramos en rojo por debajo de este triángulo pero posiblemente entremos de nuevo un poquito tarde no teníamos esa esperanza de a ver si esto ha sido solamente una 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 falsa un falso retroceso aquí para entrar en la semana anterior dentro de este triángulo no lo hemos hecho pero no es tarde no bueno vamos a vamos a empezar con esto porque he visto esta foto no y este usuario vive no que nos dice que un big mac ha ido de 0 50 dólares a 8 dólares y perdió 40% de su tamaño entre 1980 y 2024 no bitcoin solución a esto como lo soluciona pues no se está protegiendo realmente de la inflación no esta es la inflación en una palabra no ahora no sabemos yo no no he vivido ahí no durante todo este tiempo no sé realmente si esto era tan grande y ahora son tan pequeñas aquí en españa así que son muy pequeñas las veces en las fotos tendrán las ganas de comer y tienes que comprar como dos o tres para para saciarte por lo menos yo no y bueno tampoco me sé los precios pero no hay que ir tan lejos para sentir la subida de precios por ejemplo yo hablé con un amigo justamente hoy sobre salir a comer fuera y son una pareja que siempre van a los mismos sitios comer más o menos lo mismo y desde el año pasado ahora pues están pagando como un 30 por ciento de una familia de comer fuera a ciento y pico euros a pagar casi 200 euros de comer fuera el mismo restaurante en las mismas cosas no sean 30 por ciento más ahora la pregunta es está el pan cuesta hacer el pan más más cuesta transportar esta carne más cuesta hacer el queso más porque han subido los precios tanto en tan poco tiempo si realmente incluso diría que desde no desde hace pues 20 años bueno 40 años en este caso toda la tecnología que tenemos hoy nos hace producir todo esto mucho más eficaz mucho más rápido mucho más productivo gastando menos realmente no entonces deberíamos de pagar menos por este producto después de tanto tiempo pero no pagamos más y realmente el tamaño es más pequeño no aquí está la inflación y así es como veis la inflación todo esto pasa por la impresión de billetes impresión de dinero por parte de los bancos centrales y los gobiernos que lo permiten y lo piden no para poder realmente sobrevivir porque si no se colapsarían y aquí es donde sufrimos nosotros los que sufren los pobres no si ahorran y si ahorramos en dinero fiat no los ricos se hacen más ricos porque tienen activos de un bitcoin tienen oro que tienen propiedades que suben de valor pero si ahorramos en fiat perdemos valor bueno me pareció interesante empezar con esto para explicar un poquito más visualmente esta inflación que sufrimos tanto no y vamos a hablar ahora sobre los bancos porque he visto unos gráficos por aquí no sobre los sobre las demandas hipotecarias en los eeuu no que caen caen en marzo a un nivel más bajo desde 1995 la demanda hipotecaria está ahora en un 43 por ciento por debajo de su pico reciente y un 16 por debajo de los mínimos posteriores a 2008 mientras tanto el pago promedio de una nueva hipoteca es ahora de casi 2.800 dólares al mes eso significa que el hogar estadounidense promedio gastaría 45 por ciento de sus ingresos antes de impuestos en un nuevo pago hipotecario después de impuestos es más del 60 por ciento y eso ni siquiera incluye impuestos seguros y mantenimiento quien sigue comprando casas no hay nada o sea que este gráfico nos lo dice que realmente no hay nadie que compre no se lo permiten primero ahí hay unos tipos de interés tan altos que tienen que gastar un más del 60 por ciento en solamente en la hipoteca sin incluir impuestos seguros y mantenimiento ahora no sé cuál es la cosa en los eeuu os digo que aquí en españa yo cuando compré un piso hace un par de años me han pedido que mi hipoteca no sea o sea el departamento de riesgo me ha dicho que mi hipoteca no puede ser más del 40 por ciento de mis ingresos y aquí vemos más del 60 por ciento entonces no sé qué departamento de riesgo incluso están aceptando esto no porque luego ya si lo pagas todo un hipoteca ya no vives y ya se sabe lo que pasa luego no se pagan las hipotecas y volvemos otra vez a 2008 no pero bueno esta es la situación con las hipotecas ahí no quién estáis por ahí decirme si es así o no si se está notando es entre los vecinos amigos etc etc no bueno y qué tienen que hacer los bancos tienen que reducir los tipos de interés para animar a la gente o para que este pago hipotecario no llegue al 60 por ciento mantenerse ahí en un 40 por ciento para que luego las familias puedan vivir todavía no y tenemos este banco centrales que se enfrentan al ciclo de recortes de tipos más sincronizado desde la gran crisis financiera se espera que 10 de los 11 principales bancos centrales reduzcan las tasas en la segunda mitad de este año la mayor cantidad en 16 años en los últimos 40 años sólo hubo un caso en que los 11 estaban reduciendo los costes los costos de endeudamiento en 2008 con la crisis inmobiliaria esta vez la única excepción excepción es el banco de japón que en marzo elevó los tipos desde el territorio negativo por primera vez en 17 años además hablamos de esto en este canal el mundo entero espera un pivote de la reserva reserva federal global o sea la reserva federal están los eeuu lo sabemos pero hay bancos centrales en en todos los grandes países no y esto esto no lo vamos a ver a nivel global no que podría salir mal realmente para los que saben y siguen este canal y canales como estos sabemos que para nosotros los que invertimos y no ahorramos en dinero fiat nada va a salir mal es más para nosotros todo va a salir bien porque van a empezar a reducir tipos de interés van a estimular la economía van a imprimir más dinero donde va a ir este dinero pues en en activos que los ricos tienen para protegerse de la inflación que va a pasar con todo esto no bueno esto es lo que pasa con los con los bancos y he visto este este artículo no que los bitcoins suizos intentan que el banco central incluya bitcoin en sus reservas varios bitcoins están renovando sus intentos de conseguir que el banco nacional de suiza incluya bitcoin en sus reservas no no es tan fácil hacen falta 100.000 firmas de ciudadanos para que firmen la petición y nos dicen que añadir bitcoin a las reservas del banco central ayudaría a proteger la soberanía y neutralidad del país en un mundo cada vez más incierto afirma is ben ben yaim no fundador y presidente de esta organización sin ánimo de lucro 2b 4 ch un nombre un poquito raro y parece que han intentado lo mismo en octubre de 2021 no lo han conseguido la verdad y por aquí también han intentado convencer al banco nacional suizo de las ventajas de incorporar bitcoin a su balance en una reunión bueno van a intentar convencer en una reunión que tendrá lugar el 26 de abril tendrá tres minutos para exponer sus argumentos no y anteriormente si intentó convencer al banco central para que comprara un millón de francos suizos un millón 1,100 millones de bitcoin de dólares perdona al hacer la conversión de bitcoin cada mes como alternativa a los bonos del gobierno alemán en marzo de 2022 y esto parece que tampoco lo han conseguido no os dejo el artículo para que lo leáis parece que no hay muchas posibilidades de que esto vaya hacia adelante pero son son pequeños pasos son insistencias son son estos grupos sin ánimo de lucro que se meten en todos estos eventos no intenta convencer y poquito a poco están abriendo los ojos o están plantando la semilla no que hay una alternativa a lo que son los al oro no que tienen muchos bancos tienen reservas en oro no pero hay más alternativas como en este caso bitcoin no así que un pasito hacia adelante y yo pienso que más tarde o más temprano algún banco central puede ser que no en europa puede ser que de estos países que vemos por ahí como el salvador y costa rica y estos países que están en desarrollo ahora mismo no porque no un banco central pueda decir oye voy a hacer como el salvador voy a meter un bitcoin al día de en las reservas a ver qué pasa no después de ver el resultado de lo que pasa en el salvador por ejemplo no y cuando pues pasa eso ya va a ser una 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 carrera una competencia entre todos estos bancos centrales a ver quién puede realmente acumular más no porque cuando uno empieza igual esto es igual que los tipos de interés que vemos aquí que tienen que cortar los tipos de interés cuando uno adopta una una estrategia todos los demás tienen que hacer lo mismo porque si no se quedan atrás yo creo que con la adopción de bitcoin como reserva va a ser lo mismo cuando uno empieza todo lo demás tienen que sumarse no va a ser un día para otro un mes a otro pero con los años sí que van a empezar a hacerlo esa es la teoría así que vamos a tener que estar aquí día tras día a ver cómo sigue todo esto y por qué no tener la esperanza no bueno sobre los tf no tenemos nada de momento es lunes mañana martes aquí españa vamos a tener los números de hoy de los 7 de los eeuu pero de momento noticias sobre tf morgan stanley presentó un prospecto anunciando la exposición a bitcoin en dos de sus carteras portafolio de descubrimiento y cartera de crecimiento no tienen estos nombres y si está pasando bancos realmente grandes bancos están adoptando bitcoin o ofreciendo bitcoin a su metiendo pico en sus portafolios con sus carteras en este caso morgan stanley que es uno de los mayores o más grandes bancos de los eeuu pero no enfocados a inversión institucional a grandes inversores no no a no a mil euristas como digo yo no son para los que tienen mucho dinero ofrecen estos etf es para o lo metes los meten en su portafolio directamente no bueno esto por ahí y vamos a ver estos gráficos porque he visto gráficos bastantes interesantes estos indicadores en este caso este indicador mrv no que cae por debajo de su promedio de 90 días no y cuando hace eso históricamente esto ha llevado una gran ganancia de un promedio de 67 por ciento y lo vemos lo vemos por aquí no este gráfico es desde hace un año enero de 2023 no y vemos que el precio siempre que baja por debajo de esta media no de mrv luego cuando pasa hacia arriba pues tenemos por ejemplo aquí 63% aquí 58 28 98 91 no sea un promedio de 67 por ciento de ganancia y ahora vemos aquí que con este enfriamiento del mercado no este indicador ha bajado por debajo bueno el precio ha bajado por debajo del indicador ahora estamos yendo hacia el indicador de nuevo y posiblemente en los próximos próximas semanas meses pues un 67 por ciento de promedio que podemos ganar al precio de bitcoin esto nos lleva directamente por encima de los 100 mil dólares no bueno más sobre más sobre la acción de precio no vemos este indicador no qué es bueno el indicador no es acción del precio de bitcoin que es muy parecido a lo que pasó en febrero febrero abril de 2017 acumulación o un poquito de lucha no intentando pasar este pico máximo anterior ahora mismo estamos igual y la tenemos en la misma época del año entre febrero y abril no y después de abril bitcoin puede explotar a un nuevo máximo histórico si se repite igual que pasó en 2017 y es muy curioso porque pasa en los mismos meses no de febrero a abril más o menos no lo malo es que si se repite lo mismo ya saben lo que pasó en abril bueno en 2017 que si tuvimos una explosión de precio enorme pero se acabó la fiesta en enero de 2018 no entonces según esto la fiesta aquí se nos acaba pues eso a finales de este año principios justamente principios de 2025 así que tenemos que estar pendientes también con eso a que más mv rv z otro indicador parecido al de antes no ha vuelto a tener una pausa a mitad del ciclo entre 2 y 3 este este número que tiene aquí este marcador creo que en el enfriamiento durante el último mes ha sido muy saludable y similar a ciclos anteriores no pues más de lo mismo que hablamos a veces esta corrección o este enfriamiento ni siquiera podemos llamar la corrección han habido como un 20% no de retroceso en los ciclos anteriores hemos sufrido 30 y 40% pero en un mercado alcista esto es muy bueno porque todos estos indicadores que nos nos indican que nos vamos muy deprisa hacia un máximo y después de eso tenemos retrocesos bastante abruptos no pues estos indicadores se enfrían no y nos dan lugar a resetear los digamos y a empezar como bueno no de 0 pero desde unos números más bajo como este caso entre aquí tenemos el 234 creo que lo es bien por mi cámara así casi llegamos al 2 lo mismo sí que si el precio se mantiene en un rango así sin ir hacia arriba este indicador ya que llega a 2 y pasa igual que en ciclos anteriores no que llega aquí el indicador enfriamos y luego ya aquí también enfriamos y luego ya subida hacia arriba no así que esto lo tenemos muy bien situado también este indicador no y otro gráfico que en este caso nos enseña este este patrón de vélez de velas que es un martillo no y vemos que siempre que tenemos este martillo no aquí en todos 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 estos marcadores aquí después de esos martillos hemos tenido el precio hacia arriba no y este analista nos dice que la última vez que habló sobre este sobre esta formación fue con bitcoin en 41 mil dólares y desde entonces ha subido un 77 por ciento a 73 mil dólares no y es verdad que tenemos aquí este este post no lo tenemos aquí no esté este martillo y tenemos este martillo aquí y es este de aquí no y de ahí pues de 41 a 73 tenemos la misma formación estamos esperando vamos a ver qué gráfico es esa una semana así que podemos tener igual que nos nos enseña este esta formación no abrir un poquito de mercado lateral indecisión luego mayo junio julio porque no una una explosión o una subida bastante importante del precio hacia arriba no todo esto ha sido bueno acción de precio gráficos indicadores vamos con los comentarios porque me habéis dejado algunas cosas curiosas por aquí walter pagliarini como argentino lamento decir que tenemos la mayoría de políticos corruptos creo que ningún país nos gana bueno habría que verlo no porque aquí en españa también los hay muchos en rumanía ya sé que hay muchos también así que lo malo es que ahí pues se están pasando con la impresión del dinero por parte del gobierno y el banco central no eso es lo lo malo bueno mis y 2400 hablando sobre lo que puede pasar con bitcoin en 2140 cuando supuestamente según el protocolo de bitcoin ya no van a quedar bitcoin para minar y todos los mineros se van a tener que conformar con las transacciones que que ocurren cuando hacemos operaciones en la red de bitcoin en 2140 bitcoin se podría desarrollar a través del consenso ya sea en agregar más monedas a minarse lentamente en otra tanda de tiempo prolongada o pasarse a proof of stake delegando los bloques a nodos verdaderamente descentralizados no como el caso de tiro y que sea libre sin necesidad de tener staking así como funcionan los nodos hoy en día y que los nodos cobren las comisiones por transferencias o la tercera opción sería una cadena secundaria tipo lightning o liquid que sea más fácil de gestionar y que a la vez esté apoyada por los mismos mineros y no dos nodos descentralizados que no pertenezcan a ninguna entidad o empresa y que esa segunda capa funciones sin un dueño consensuada y descentralizada que sea un protocolo libre y en esta tercera opción podrían ser los nodos quienes reciban las recompensas de las comisiones y que sea sin necesidad de staking para que nadie esté por encima de nadie bueno varias cosas lo que no va a pasar en no lo veo yo en ninguna forma de que pase ni ni que pasemos a staking ni que se suban los números de bitcoin a minar más adelante porque es justamente el pilar más fuerte de lo que es bitcoin 21 millones de monedas punto no hay más no si podemos imprimir más o llegar un punto de consenso venga vamos a hacer más que nos diferencia en la reserva federal por ejemplo no o que se con que se diferencia al oro no es como de repente encontrar una mina de oro inmensa no sé dónde venga más oro al mercado no eso no va a pasar proof of state tampoco porque es el proof of work en la prueba del trabajo realmente que hay que hacer qué es lo que le da esta esta fuerza o esta seguridad al blog de bitcoin o el proof of work realmente hacer el trabajo gastar energía gastar esfuerzo gastar como lo queramos llamar para producir algo de valor que en este caso es bitcoin y bueno lo que tú me dices aquí un protocolo libre tercera opción podrían ser nodos quienes reciban las recompensan bueno estos nodos ya son los mineros y ya los tenemos los mineros ya tienen infraestructura y van a tener más se van a quedar sin la sin esa ese bitcoin nuevo que va que van a minar simplemente se van a quedar asegurando la red comprobando estas transacciones entre los usuarios cobrando comisiones que ya hemos visto el potencial de las comisiones no justamente en este vídeo 78 millones en un hace unos días que han cobrado los los mineros que han sido muchísimo más no sé cuántas veces más de lo que es de lo que es el vico de recién minado entonces cuando la red de bitcoin dentro de 100 años tenga tanta demanda las comisiones van a ser muchas o van a ser muchísimas y muy bajas o van a ser menos pero muy altas no como como comparamos el espacio en el bloque de bitcoin con el espacio en manhattan no no hay mucho quien quiera estar ahí tiene que pagarlo no como ir ahora manhattan quieres estar ahí tienes que pagar pues esos pisos negocios alquileres loft espacio en manhattan muy cotizado muy caro no ahí es donde tenemos que llegar pero tenemos que entender eso y prepararnos desde ahora no comprar asegurarnos ese espacio en ese en ese ambiente muy demandando muy demandado dentro de 100 años no bueno gracias por el comentario patricio salinas excelente vídeo muchas gracias también por comentar mister darwin ya no que hay que tienen que hay tinglong tiene toda la razón sobre rooms al comentario que decía que sí a rooms puede funcionar sobre bitcoin cash pues que se vayan allí si no les hace falta la seguridad del bloque en de bitcoin pueden perfectamente a bitcoin cash donde pueden tener esa transacción muy muy rápidas y sin sin coste no un like de libertad descentralizada muchas gracias y mister darwin ya no también nos dice que ha leído el libro sobre la guerra de bloques los creadores de bitcoin cash deberían estar en prisión ellos intentaron seriamente secuestrar bitcoin como marca y destruirlo si cuando han creado este fork este bifurcación de bitcoin a bitcoin cash con este bloque de 4 megas pero al fin y al cabo es bueno no porque bitcoin ha sido testeado ha sido probado ha sido peleado le han dado caña por todos lados y al fin y al cabo se ha convertido en un bloque mucho más fuerte mucho más resiliente mucho más más adoptado que todo lo demás el mercado y la historia lo ha demostrado entonces todas estas pruebas al fin y al cabo son buenas y como hablamos en el vídeo anterior si los rooms los ntf si todo esto lo que se está desarrollando ahora si quieren una alternativa y no les gusta aquí hacen transacciones muy grandes lo mismo no tienen adopción porque quién va a comprar todo esto si no tiene una utilidad pagando unas tarifas de red de ciento y pico dólares no bueno si realmente quieren todo esto que vayan a bitcoin cash y mira pues lo mismo pico en casa va a tener va a resultar que sí que va a tener un uso no para todo esto que que a muchos no les gusta que pasa en el en el blog de bitcoin no todo esto el mercado lo va a decidir en el futuro no y una sugerencia también de que deje de tomar en serio a un charlatán peligroso como kim.com sí bueno no es que lo he tomado en serio pero sí que hay un sí que estoy tomando en serio puesto de esta lucha o guerra por el espacio de bitcoin hay mucho 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 contra mucha discusión que ha habido estos días en twitter sobre estas tarifas de red que han subido muchísimo en muy poco tiempo y yo creo que habría que había que clarificarlo no bueno lo vamos a dejar aquí una actualización a la última hora espero que os guste el contenido de rala y compartir suscribirse al canal vamos a intentar a llegar a más y más gente que vean realmente el problema de la inflación el dinero corrupción manipulación impresión de dinero sin ningún tipo de sin ningún tipo de remordimiento no para decirlo así tenemos que hacer algo nos tenemos que proteger y aquí es donde bitcoin entra perfectamente y se ajusta perfectamente a nuestras necesidades el plan es muy fácil muy simple hay que trabajar hay que ahorrar hay que educarse no para para meterse en este mundo con una convicción de cuál es el programa cuál es el problema y cuál es la solución porque si compramos bitcoin este precio y bajamos a 40 por ejemplo pues no tener manos flojas y venderlo simplemente saber que el problema sigue estando ahí a nivel mundial y tenemos que esperar que que todo se resuelva así que trabajar ahorrar invertir repetir nos vemos en el siguiente vídeo